Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más del CardioChus Academy y hoy, pues como no podía ser de otra manera, pues nos toca un poco revisar nuestros propios resultados con la consulta electrónica de nuestra área sanitaria en el servicio de cardiología. Me acompaña en la moderación el doctor González Juanatey, de Sobra conocido por todos vosotros y uno de los impulsores y defensores de la consulta electrónica en el servicio de cardiología que fue aquí en nuestra área el primero que le implantó. También como ponentes y por orden de aparición contamos con el doctor Daniel Rey Aldana como médico de atención primaria del Centro de Salud de la Estrada y él nos va a contar los resultados generales que ha ido aportando la consulta hasta el momento actual a medida que la analizamos. Y a continuación la otra impulsora de la consulta electrónica del servicio de cardiología, la doctora Pilar Mazón, que nos contará resultados, pero ya en grupos mucho más concretos que entendemos que son de más riesgo, pacientes más delicados y que merecía un análisis más detallado para ver si sus resultados globales al menos se mantenían en ellos. Ramón. Nada, gracias y un poco creo que es una actividad la de hoy muy importante porque hemos puesto en marcha un modelo de gestión de la atención ambulatoria que ha impactado de forma clara en los retrasos en la atención, al menos en la atención cardiológica y en este tipo de consultas electrónicas y lo que es más importante, como veremos luego, ha impactado en los resultados de EnSalud. Por tanto, creo que hemos hecho una importante contribución a la atención y a la calidad de la atención en el área de cardiología gracias al compromiso, no de los que estamos aquí, sino al compromiso de todos los profesionales, especialmente de los médicos de atención primaria, de los cardiólogos, de los gestores. Creo que es muy interesante la sesión de hoy porque vamos a revisar de alguna forma qué hemos hecho, cómo hemos transformado el modelo a lo largo de estos años y cómo el modelo ha impactado en la accesibilidad a la atención cardiológica y en los resultados en salud. Por tanto, yo creo que será una de las sesiones más importantes y es una sesión de una relevancia extraordinaria para todos los profesionales implicados en primaria, cardiología de nuestra área, pero que trasciende a nuestra área. Por tanto, creo que será una gran sesión. Podemos empezar. Entonces, Dani, podrías comenzar y luego a continuación, Pilar, y luego abramos un turno de debate. Perfecto. Pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y por la invitación a esta sesión. Estoy de acuerdo con Ramón en que es tremendamente interesante por la relevancia que tiene el modelo de consulta que se ha establecido en nuestra área sanitaria para las derivaciones desde atención primaria a las consultas externas de cardiología. Bueno, este es el índice que voy a seguir un poco en mi presentación. Voy a intentar justificar el porqué es necesario intentar adaptar los modelos de gestión de la demanda asistencial entre atención primaria y atención hospitalaria. Voy a describir algunos aspectos generales y organizativos de la consulta para aquellos compañeros que o bien no son de nuestra área y no la conocen en profundidad o bien pues algunas cosas que, aunque ya están publicadas, pues pueden ser de interés para entender después los resultados que hemos obtenido en los análisis que hemos hecho en estos últimos años comparándolo con el modelo previo de consulta de acto único. Después hablaré de los tres primeros artículos que se publicaron en relación a los resultados en salud del modelo de consulta, insisto, comparándolo con el modelo de consulta de acto único que estaba presente previamente, resultados en salud a largo plazo, resultados de un aspecto muy importante que es la accesibilidad y, cómo no, los resultados en cuanto a los costes que supone la implementación de un programa de gestión como el de la de consulta para nuestro sistema sanitario. Luego, unas pequeñas conclusiones de lo que yo considero que aporta este análisis, este modelo de gestión. Bueno, ¿por qué es necesario explorar nuevas formas de gestionar la actividad asistencial? Pues porque es absolutamente abrumadora. Estos son datos del informe anual del Sistema Nacional de Salud, datos relativos al 2019 y, fijaros, en atención primaria se producen 234 millones de consultas al año, estos son, insisto, datos del 2019, de las cuales la inmensa mayoría ya se hace en los centros de salud, un pequeño porcentaje en los domicilios del paciente y esto supone que la población española tiene una frecuentación media en las consultas del médico de atención primaria de cinco visitas por persona al año. Y en la atención hospitalaria, en las consultas ambulatorias del hospital, ¿cuál es la presión asistencial? Lo cual fue en el 2019. Se produjeron 83,6 millones de consultas en las consultas externas de los hospitales y la frecuentación estaba en torno a 1,7 consultas por habitante del año. Y si nos centramos en lo que supone la atención a la enfermedad cardiovascular, pues sabemos que un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular va a frecuentar o va a visitar a su médico de atención primaria en torno a unas 15 veces al año. Es más del doble de lo que lo hace la población general sin enfermedad cardiovascular. Y los servicios de cardiología en el año 2019 en el Sistema Nacional de Salud recibieron 853.000 primeras consultas desde atención primaria. Es evidente que los números son abrumadores y hay que hacer algo para intentar organizar la asistencia a estos pacientes. Y además sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las causas más frecuentes de hospitalización y suponen el 14% de los ingresos hospitalarios en el Sistema Nacional de Salud. Otro problema muy importante que justifica que avanzemos en los nuevos modelos son las listas de espera, la accesibilidad. En esta encuesta realizada para llevar a cabo el informe anual del Sistema Nacional de Salud, pues el 15% de los pacientes encuestados dijeron que sus médicos de atención primaria los habían atendido en el mismo día. El 26% los atendieron al día siguiente, pero más del 50% tuvieron que esperar más de un día desde que solicitaron la cita para poder ver a su médico de atención primaria. Y las listas de espera en las consultas hospitalarias, en el 2019, la demora estaba en torno a los 99 días. Cifras nada despreciables. Y toda esta carga asistencial y toda esta actividad que tiene el Sistema Nacional de Salud, pues supone un incremento en el gasto sanitario público francamente relevante. En el periodo desde el 2015 al 2019, el gasto sanitario se incrementó un 14,7%. Esto supone el 6,6% del PIB de nuestro país. Por lo tanto, también tenemos que buscar formas de contener, de hacer mejor las cosas a un menor coste. Y nuestra área sanitaria es un área particular, entre comillas, que cumple las características de un área gallega. Nuestra área da cobertura a prácticamente 450.000 ciudadanos, de los cuales 350.000 son mayores de 14 años. Pero tiene una particularidad, que casi el 30% de la población vive más de 35 kilómetros del hospital de referencia. Incluso hay ayuntamientos que la isocrona, el desplazamiento, supera los 60 kilómetros. Por lo tanto, tenemos una grandísima dispersión poblacional en nuestra área sanitaria. Está compuesta por 46 ayuntamientos, organizada en 25 servicios de atención primaria, con 56 centros de salud, 21 consultorios periféricos. En ellos trabajan aproximadamente unos 300 médicos de atención primaria. Y tenemos cinco hospitales en nuestra área sanitaria. Pero una de las características importantes es esta gran dispersión poblacional que tenemos en nuestra área sanitaria de Santiago del Pústera. Y como no, Galicia es la segunda comunidad autónoma con la población más envejecida. No en vano, el 24,2% de la población gallega en el año 2022 tenía más de 65 años. Y esto, sin duda, es un reto a la hora de organizar la asistencia a la población envejecida con más comorbilidades y con más problemas de salud. Si nos fijamos en los datos de las listas, yo presento ante los datos a nivel nacional, pero si nos fijamos en los datos de las listas de espera para una primera consulta en las consultas externas de los hospitales de Galicia, la media está en los 54 días. Y si analizamos los datos de junio del 2022 de nuestra área sanitaria, de la área sanitaria de Santiago de Barbanza, la media de la demora es de 44,1 días. O sea que la lista de espera está ahí. ¿Y qué supone la lista de espera para el paciente? Pues según los datos de la encuesta europea de salud en España, el mayor problema de accesibilidad a los cuidados sanitarios, los pacientes lo perciben en la existencia de las listas de espera. Por lo tanto, eso es un reto que tenemos que intentar mejorar entre todos. Pero no todos son problemas. Nuestro sistema SERGAS, nuestro sistema gallego de salud, tiene una gran fortaleza que es la historia clínica única y compartida por todos los profesionales sanitarios. Cualquier prueba complementaria, cualquier estudio que se le haga a un paciente gallego, pues puede ser evaluada o vista, tanto por sus médicos de atención primaria como por sus médicos del hospital. Y esto es lo que realmente ha permitido diseñar este modelo de consulta universal. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues los sistemas públicos de salud deben de encaminarse para satisfacer una quíntuple meta. Una quíntuple meta basada en mejorar la calidad de la atención y la experiencia del paciente, basada en mejorar la eficiencia de nuestras intervenciones, basada en mejorar la salud poblacional, basada en mejorar la satisfacción de los profesionales que trabajan en el propio sistema sanitario y basada en mejorar la equidad. Y yo creo que con los datos que voy a presentar, podemos decir que la e-consulta, el modelo que se estableció en nuestra área sanitaria, ayuda al sistema sanitario a cumplir esta quíntuple meta. Bueno, aspectos generales y organizativos de la e-consulta. Este gráfico es muy sencillo, pero permite entender a una persona que no sepa cómo funciona bien la e-consulta, en qué consiste. Bueno, todos los médicos de atención primaria de nuestra área sanitaria, si precisan o consideran que un paciente debe ser valorado por un cardiólogo, de forma universal, eso quiere decir que no hay ninguna otra vía de derivación a las consultas externas de cardiología, tiene que hacer una e-consulta. Las características que cumple nuestra e-consulta es que esa interconsulta se va a producir siempre entre dos profesionales sanitarios. Tanto la consulta del médico de atención primaria como la respuesta por parte del cardiólogo van a quedar documentados en la historia clínica electrónica del paciente como parte de ella y siempre cada e-consulta, cada derivación, se refiere a un problema clínico en concreto. ¿Y qué lado fortaleza? Pues fundamentalmente los compromisos que se han adquirido. Toda la información clínica y las pruebas complementarias las debe de aportar el médico de atención primaria para facilitarle al cardiólogo la resolución de esa e-consulta y los cardiólogos han comprometido a tener un tiempo de respuesta de esa e-consulta inferior a los 7 días, actualmente estaban en torno a los 3-5 días de respuesta. Además, si esa e-consulta supone que el paciente tiene que ser visto en una consulta presencial, la citación se realiza por el propio servicio de cardiología, lo cual nos facilita a los médicos de familia, no nos sobrecarga desde el punto de vista burocrático nuestras consultas y además el tiempo de valoración para esa primera consulta de acto único va a ser inferior a los 15 días. Una vez que el médico ha hecho la primera consulta, hay tres posibles resoluciones. El problema se solucione sin la derivación del paciente de forma presencial, por lo tanto se contesta a través de la historia clínica electrónica al médico de familia, que el cardiólogo considere que ese paciente tiene que ser visto en una consulta de acto único y después de esa consulta puede ser dado de alta de nuevo al seguimiento por parte de atención primaria o se puede necesitar diferentes visitas de seguimiento y una vez que estas finalicen se inicia el seguimiento compartido entre atención primaria y cardiología. ¿Qué recursos humanos han precisado al servicio de cardiología? Bueno, contesta una media entre 30 y 32 consultas al día y para ello han destinado seis cardiólogos que tienen en sus agendas huecos de 10 minutos para contestar esa consulta, o sea, esa actividad está calendarizada en las agendas de trabajo de los cardiólogos. Tres de esos seis cardiólogos son los que hacen de forma exclusiva la consulta presencial de acto único y otros tres son los que participan en una relación bimensual para reforzar esos equipos de consulta de acto único que contestan de forma habitual las consultas. Bueno, estos son los periodos que hemos analizado para comparar el modelo de consulta con el modelo vigente previo de acto único y aquí veis el número de pacientes que se remitían anualmente al servicio de cardiología cuando se implementa la consulta, pues el número de pacientes disminuye en comparación con el número de pacientes que iban durante el periodo de consulta de acto único. Pero hemos analizado una muestra global de 47.300 pacientes, un 38% habían sido atendidos durante la vigencia del modelo de acto único y un 61,9% de los pacientes se atendieron durante la vigencia del modelo de consulta y el periodo que hemos analizado desde el 2013 hasta el 2019, aunque el modelo continúa como bien sabéis. Bueno, esta es la muestra que obtuvimos. Como decía, el 38% eran pacientes del modelo de acto único y el 61,9% eran pacientes del modelo de la e-consulta. Lo primero que podemos decir es que el 21% de esas e-consultas se solucionaron sin la necesidad de un desplazamiento del paciente a una consulta presencial. El 30% de las e-consultas realizadas por el médico de familia se solucionaron con tan solo una consulta de acto único y el 48,2% fueron pacientes que precisaron dos o más consultas de seguimiento por parte del servicio de cardiología. Y estos son los tres artículos de los que voy a hablar. El primero publicado en la revista española de cardiología que habla de los resultados en salud a largo plazo. El segundo publicado en el circulation que habla sobre el efecto de la e-consulta en los ingresos y en la accesibilidad a los cuidados cardiológicos. Y el tercero que habla sobre los costes asociados a la e-consulta. En cuanto a los resultados a largo plazo, lo primero que vimos al comparar los dos modelos es que no existían diferencias en la muestra en cuanto a la edad y al sexo en los dos modelos que habíamos analizados. Sí que es cierto que los pacientes atendidos en el modelo de acto único eran pacientes con más comorbilidad. Estarían más enfermedad cardiovascular, más insuficiencia cardíaca y más enfermedad vascular cerebral. Pero uno de los primeros datos que ya nos llamó la atención es que los pacientes que durante el modelo de consulta precisaban dos o más consultas de seguimiento eran los pacientes más añosos y que tenían una mayor carga de comorbilidades. Y eso lo que nos viene a decir es que el modelo de consulta es capaz de seleccionar aquellos pacientes más complejos para ofrecerles una asistencia adecuada. ¿Cuáles fueron los primeros datos? Lo primero que se vio es que la demora en la asistencia, aunque ya tenía una tendencia a la disminución durante la vigencia del modelo de acto único, en cuanto se implementa la e-consulta, esta demora cae de forma brusca y se mantiene con pequeñas oscilaciones en torno a los nueve días. Eso es uno de los primeros resultados que obtuvimos al analizar comparativamente los dos modelos. Otro resultado muy importante fue el número de visitas o de ingresos en urgencias hospitalarias. Durante la vigencia del modelo de acto único existía un incremento muy suave de la tasa de urgencias en torno a un 0,6% mensual y cuando se implementa el modelo de la e-consulta las visitas a urgencias hospitalarias caen de forma brusca un 51%, pero sí que es cierto que esa tendencia al alza se mantiene durante el periodo de vigencia del modelo de la e-consulta. Y un dato absolutamente relevante que nos habla de la seguridad de este modelo que es los resultados en mortalidad. Durante la vigencia del modelo de acto único existe un incremento de un 1,9% en las tasas de mortalidad al mes y en cuanto se implementa la e-consulta este incremento cae de forma brusca y lo más importante es que se mantiene estable a lo largo de todo el periodo de vigencia del modelo de la e-consulta. Y esto sin duda es francamente relevante y nos habla de la seguridad de este modelo. También se preguntó a los profesionales y a los pacientes si estaban satisfechos con el modelo de gestión de la e-consulta. Estos son datos de una encuesta que se pasó en el año 2019 a los profesionales de atención primaria. Tuve una tasa de respuesta del 42% y en torno al 70% de los médicos que contestaron la encuesta consideraban adecuado, muy adecuado los tiempos de respuesta. Consideraban que la e-consulta era una buena herramienta que mejoraba la comunicación entre los dos niveles asistenciales. Consideraban que la e-consulta era una herramienta que les ayudaba a solucionar dudas diagnósticas y también consideraban el 73% de los médicos encuestados que la e-consulta era una herramienta eficaz que les ayudaba en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y de forma consecutiva se le entregó una encuesta de satisfacción a 325 pacientes, se obtuvo una tasa de respuesta del 87% y el grado de satisfacción general con el servicio prestado con el modelo de la consulta era del 94%. Y hay que decir que durante el periodo de vigencia del modelo de acto único sí que existieron algunas reclamaciones. Una vez que se implementa el modelo de consulta las reclamaciones desaparecieron por completo y el grado de satisfacción del paciente fue tremendamente real. Como conclusiones de este primer artículo, pues el modelo de consulta mejora el acceso a la asistencia sanitaria y reduce los tiempos de espera. Y el modelo de consulta universal es seguro. Tenemos menores tasas de asistencias en urgencias, menores tasas de ingresos hospitalarios y tenemos una menor mortalidad en el primer año después del primer contacto. Podemos decir entonces que hemos cumplido esas tres primeras metas de esa quíntuple meta, calidad en la atención y experiencia del paciente, satisfacción poblacional y hemos mejorado la salud de la población. En cuanto al segundo artículo, lo primero que vimos es que las tasas de consultas ajustadas por mil habitantes durante el periodo de la e-consulta fueron superiores que las tasas de consultas durante el periodo de acto único y otra cosa que nos llamó la atención es que durante el modelo de acto único la edad del paciente influyó en la tasa de derivación por parte del médico de atención primaria y en el momento en que se implementa la e-consulta este efecto derivado de la edad del paciente desaparece por completo y las tasas de derivaciones son absolutamente homogéneas. Y otro de los resultados que es francamente relevante es el que habla de la accesibilidad. Analizamos qué porcentaje de pacientes que vivían a menos de 15 kilómetros del hospital, entre 15 y 35 kilómetros del hospital, y a más de 35 kilómetros del hospital de referencia, acudían a las consultas de cardiología. Y lo que vimos es que durante la vigencia del modelo de acto único, los pacientes que más acudían a las consultas de cardiología eran los que vivían a menos de 15 kilómetros del hospital. Mientras que en el momento en que se implementa la e-consulta, la asistencia se democratiza, por decirlo de alguna forma, y acuden de igual forma los pacientes que viven a menos de 15, entre 15 y 35 kilómetros, o a más de 35 kilómetros de su hospital de referencia. Por lo tanto, con este modelo garantizamos la equidad en el acceso a las consultas especializadas en cardiología de nuestra área sanitaria. Y en cuanto a los ingresos, ¿qué vimos? Pues que si comparamos dentro del modelo de la e-consulta a los pacientes que no ingresaron frente a los pacientes que ingresaron, los que ingresaron eran predominantemente varones, de más edad, y además, como es lógico, tenían una mayor carga de comorbilidades. Y un aspecto curioso es que los pacientes que ingresaron en el modelo de la consulta fueron aquellos en los que se tardó menos tiempo en verlos y aquellos que precisaron más consultas de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el modelo de consulta selecciona muy bien a los pacientes más frágiles y los pacientes que tienen que ser atendidos sin ninguna demora, y por ese motivo, esos pacientes que han ingresado más veces son los que primero se han atendido. ¿Y qué veíamos en el análisis de la tendencia temporal? Pues que en el modelo de acto único había un incremento en el número de ingresos en torno al 1,1% al mes, mientras que en el momento en que se implementa la e-consulta, esa tendencia alcista se estabiliza y se mantiene estable durante toda la vigencia del modelo de consulta. Por lo tanto, podemos concluir que la e-consulta nos va a mejorar la accesibilidad, como hemos visto, democratizando el acceso, independientemente de la distancia de la que vivan los pacientes del hospital de referencia, y además, el modelo de consulta estabiliza el incremento en el número de ingresos hospitalarios en el primer año tras la misma. Y por último, el análisis de costes asociados a la e-consulta. En la parte izquierda de la tabla veis los costes que se usaron para hacer el análisis. Por ejemplo, una e-consulta se estimó el coste en 105 euros, un 40% menos de lo que costaría una consulta presencial. Y en la tabla de la derecha veis la diferencia de costes entre la e-consulta y la consulta presencial, que supone aproximadamente un ahorro de 49,9%, unos 110 euros el modelo de la e-consulta frente al modelo de la consulta de acto único. Y fundamentalmente este ahorro viene derivado del menor coste ocasionado por el menor número de desplazamientos que tienen que hacer los pacientes a las consultas del hospital, y en consecuencia también se obtiene una reducción en las emisiones de CO2 con el modelo de la e-consulta. Aquí tenemos los costes asociados a los actos médicos que incluyen la e-consulta, la consulta presencial, los ingresos hospitalarios en el primer año, para cada uno de los modelos de comparación. Lo que vimos es que el coste medio de la primera consulta presencial fue menor en el modelo de consulta, tanto para la población activa como para la población jubilada. ¿Y cuál es la diferencia entre el coste de la e-consulta y el coste de la consulta de acto único? Bueno, si tenemos en cuenta exclusivamente el coste del acto de la consulta médica, que incluye la amortización de los equipos tecnológicos, el coste en recursos humanos y la imputación de los costes generales, el modelo de e-consulta es un 48,9% más económico que el modelo de acto único. Si a este análisis incorporamos los costes derivados de los ingresos hospitalarios, la diferencia es de un 61,9% inferior para pacientes en edad laboral y un 59,3% inferior para pacientes en edad no laboral. Y si añadimos al análisis el coste asociado a la pérdida de productividad por la mortalidad, el ahorro es del 59,6% para pacientes en edad laboral y del 25% para pacientes jubilados. Y como conclusiones de este artículo de costes podemos decir que el modelo de consulta universal es útil para reducir los costes sociosanitarios asociados al modelo previo de consulta de acto único y que esta reducción de costes se obtiene en los tres niveles que hemos analizado en cuanto a la asistencia sanitaria, en cuanto al tiempo y desplazamientos y en cuanto a resultados en salud. Y esto podemos decir que es la primera que se realiza un análisis de costes sociosanitarios asociados a la implantación de un modelo de gestión de la atención ambulatoria mediante un modelo de consulta como el nuestro, de una e-consulta universal. Ya como conclusiones finales, pongo este gráfico de que la e-consulta puede ayudar al sistema público de salud a alcanzar esa quinta y tuplemeta y que los profesionales y los sistemas debemos de hacer las modificaciones necesarias para favorecer la consecución de esa quinta y tuplemeta. El modelo de consulta podemos decir que es seguro, reduce las asistencias en urgencias, reduce los ingresos hospitalarios y tiene una menor mortalidad en el primer año. La e-consulta universal sin duda mejora la accesibilidad a la asistencia sanitaria y reduce los tiempos de espera, que es una de las principales causas de dificultades de acceso que tienen según la encuesta nacional de salud los pacientes de nuestro sistema público. Y el modelo de consulta universal también reduce los costes sociosanitarios y por lo tanto es importante que nuestras intervenciones sean lo más eficientes posibles. Y por último, pues este modelo de consulta está bien valorado tanto por los pacientes como en general por los profesionales implicados. Y nada más por mi parte. Ahora le cedo la palabra a Pilar. Muy bien, muchísimas gracias Dani por tu presentación de los resultados más generales de la e-consulta. Y como decías, pues ahora le toca a la doctora Mazón como una de las personas que puso en marcha y ha desarrollado la e-consulta pues a presentar resultados en grupos más concretos. Pilar, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a comentar esto que realmente son resultados de muchos de los que estamos hoy asistiendo aquí a esta sesión. Entonces, como hablaba delante de mi Dani pues afortunadamente ya ha hecho una introducción explicando bien por qué, cómo y los principales resultados generales de los análisis que se hicieron. Bueno, como él ya comentó un poco el área que cubrimos y a partir de este área pues nosotros recibimos aproximadamente 6.000 consultas al año. Vienen a ser unas 30 diarias de los 200 días laborables más o menos que hay en el año. Y nosotros teníamos en los indicadores de la actividad que hacemos en el servicio de cardiología bueno, hay una serie de indicadores relacionados con la e-consulta algunas cosas sí que pueden depender directamente de nuestra actividad del servicio de cardiología pero bueno, otra también depende de lo que hagan los compañeros de atención primaria que son los que nos derivan los pacientes, ¿no? Hablábamos de tener más de 5.000 al año en el año 2022, os decía, cerca de 6.000 5.924 exactamente y que se resuelven directamente sin que el paciente tenga que venir hay ciertas oscilaciones pero habitualmente una tercera parte de las e-consultas se pueden resolver analizando los datos que nos proporcionan desde atención primaria y bueno, a veces pacientes que ya conocemos o pacientes que aunque no les conozcamos con esa información podemos evitar que el paciente se desplace contestar el indicador era antes de 4 días ahora habitualmente está en 2-3 días sí que es cierto que a veces no sabemos si de forma voluntaria el médico de atención primaria como tiene que poner la fecha idónea a la hora de que le citen al paciente a veces si pone 8 días o 10 días eso es que no le van a citar 8 o 10 días aunque haya libre el día siguiente, ¿no? de tal forma que si tenemos capacidad para 30 cada día hoy, por ejemplo, no había 30 en cambio hay gente que está citada mañana, pasado o incluso la próxima semana entonces esto es así un anuncio, digamos que lo ideal a no ser que el paciente esté pendiente a lo mejor de una analítica o que de forma voluntaria no quiera al médico que se revise el problema hasta dentro de unos días sino lo ideal en la fecha idónea pues es poner al día siguiente de la cita que estamos pidiendo y verle en consulta presencial el indicador era antes de 15 días habitualmente estamos tardando como una semana si en algún momento vemos que esto se demora pues porque ha habido vacaciones por el medio Navidad, puentes, congresos, etcétera bueno, pues solemos hacer alguna especie de consulta extra precisamente para evitar estas demoras habíamos hecho un estudio piloto muy al principio que además lo hizo el doctor Varela un poco para ver los motivos de derivación de los pacientes entonces bueno hay motivos como palpitaciones dolor torácico mucha fibrilación auricular que veremos que hay un un artículo específico de pacientes con fibrilación auricular alteraciones en el electro disnea, etcétera comentaba antes también el doctor Juan Atey que lo podremos decir al final que un poco la idea es que cuando se pida la e-consulta para tener luego más facilidad a la hora de también hacer análisis y ver nuestros resultados es que independientemente de que el médico cuente cuál es el problema que haya un desplegable con 5 o 6 sospechas diagnósticas para que también se marque eso y así ya directamente sepamos cuántos se piden por sospecha de valvulopatía cuántos se piden por sospecha de cardiopatía isquémica etcétera entonces entrando ya un poco en resultados de poblaciones más concretas Dani había presentado los datos generales claro entonces en los datos generales hay muchos pacientes que realmente no tienen una patología son muchos pacientes que a lo mejor el médico de atención primaria manda la consulta por una duda por una duda del electro o porque en la revisión de empresa le dijeron al paciente que había que verle porque tenía un soplo que a lo mejor no tenía ninguna importancia entonces claro en una población de todos los pacientes que muchos se descarta una cardiopatía o se descarta un motivo grave de consulta pues lo importante era ver si estos datos de buen pronóstico y de buen resultado en salud se replican y se mantienen en pacientes que sabemos que sí tienen alguna enfermedad cardiovascular entonces un artículo que ya se publicó hace unos años que el primer firmante era precisamente el doctor Zinza analizaba los pacientes con insuficiencia cardíaca que sabíamos que tenían ya insuficiencia cardíaca o se diagnosticaban a raíz de la consulta se compararon prácticamente el mismo número de los pacientes que se habían visto antes de implementar la e-consulta con otros dos mil y pico después de la e-consulta un dato interesante que luego vamos a comentar al hablar de otro grupo de pacientes es que habitualmente la mitad el 50% suelen ser mujeres aquí era 51% de mujeres y la edad en el modelo de la e-consulta la edad es más avanzada también se vio en los datos globales que con el modelo de la e-consulta ya no había diferencia en que se mandara más consultas de gente joven cuando se tenían que desplazar todos y que se hacía también extensivo a pacientes de más edad después en cuanto a factores de riesgo bueno pues siempre hay un porcentaje muy amplio de hipertensos una tercera parte diabéticos cardiopatía isquémica etcétera pero bueno realmente lo que nos interesaba ver sobre todo era resultados resultados primero en cuanto a la demora también se ve como en el grupo global pero sobre todo si el responder rápido a un problema relacionado con la insuficiencia cardíaca se traduce en menos asistencias a urgencias menos ingresos o incluso menos mortalidad en el primer año que es un poco lo que se fue mirando en el grupo global la demora pues igual que para todos los que vemos en la e-consulta pues disminuye de una forma muy muy significativa prácticamente ahí quedaba alrededor de una semana y después se ve que una tendencia creciente que había en pacientes que se remitían a urgencias pues esto lógicamente disminuye porque muchas veces se consigue responder al problema antes de que el paciente esté tan descompensado que tenga que ir a urgencias se le cita rápido o se dan consejos para ajustar el tratamiento hasta que se le pueda ver y también la tendencia creciente que había hacia los ingresos e incluso la mortalidad pues se ve que cuando se incorpora a la e-consulta esto disminuye y hay una mejoría significativa en todos estos parámetros entonces bueno en el grupo de pacientes de insuficiencia cardíaca que son dentro de la mayoría de las patologías cardiovasculares de peor pronóstico pues la e-consulta resulta ser una herramienta muy útil muy segura y con influencia en el pronóstico otra de las patologías que más nos preocupan y que realmente es una de las principales razones de derivación de pacientes a través de consulta es precisamente los pacientes con fibrilación auricular al principio cuando se había hecho aquella aproximación como el 12% de los motivos era fibrilación auricular en los últimos años esto ha crecido yo creo que ha crecido sobre todo porque hay más sensibilidad a la fibrilación auricular a las indicaciones de tratamiento anticoagulante a pacientes de más edad con fibrilación auricular que es muy prevalente a consultar si hay que hacer algo más de lo que se puede hacer en primaria de tal manera que ahora más del 15% de las e-consultas son por fibrilación auricular dos terceras partes o casi dos terceras partes suelen venir de atención primaria otras veces vienen de urgencias pero a través también del médico de atención primaria yo creo que también todos los que hemos elaborado y también gente de primaria el protocolo el proceso de fibrilación auricular que ahora estamos también divulgando pues sirve para aumentar la sensibilidad al problema y también saber muy bien cómo son las vías de derivación de estos pacientes habitualmente la fibrilación auricular casi hasta una tercera parte se puede resolver muchas veces porque son pacientes ya conocidos que a lo mejor les aparece fibrilación auricular en la evolución de su enfermedad o pacientes que no tienen una cardiopatía estructural porque ya se han visto que vuelven a tener un paroxismo de la arritmia y muchas veces pues se les evita el desplazamiento al hospital cuando hicimos un análisis ya más dirigido y más pormenorizado de los pacientes con fibrilación auricular sobre todo para ver el impacto resultados en salud como habíamos hecho con el grupo global o con la insuidencia cardíaca pues aquí lo que hicimos fue comparar 3.800 pacientes con fibrilación auricular vistos en el modelo anterior de presencia para todos con 6.000 y pico del modelo de la e-consulta también aquí como la insuidencia cardíaca a través de la e-consulta se deriva a pacientes de más edad y lo que sí bueno pues el porcentaje de hipertensos es similar tanto antes como ahora y luego hay algunas diferencias en cuanto a otras patologías que tienen cuando era todos presenciales eran muchos pacientes que tenían cardiopatía isquémica insuidencia cardíaca enfermedad cerebrovascular después ya hay más pacientes que se derivan simplemente por la fibrilación auricular sin tener tantas patologías asociadas ¿no? ¿qué vimos? pues vimos un poco lo mismo que habíamos visto en los demás primero claro la demora en la atención también cae drásticamente al incorporar la e-consulta y los ingresos de causa cardiovascular y la mortalidad en el primer año después de la e-consulta igual había una tendencia ascendente que a partir de la e-consulta baja y se estabiliza pero quizá lo que más nos gustó o lo que más impacto parece que puede tener el modelo en los pacientes con fibrilación auricular es la indicación del tratamiento anticoagulante esto coincide en el tiempo también con no sé si decir la generalización pero bueno por lo menos la comercialización de los anticoagulantes orales directos y que hay mucha más percepción de la necesidad de anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular todos ya tenemos incorporado el chasvar sabemos se ha perdido yo creo el miedo a anticoagular a los pacientes de tal manera que en una década prácticamente se duplica el porcentaje de pacientes con fibrilación auricular que están anticoagulados y además que están anticoagulados cuando está bien indicada la anticoagulación o sea que ahora lo que son el color más oscuro de estas barras son los pacientes con un chasvás alto y aquí no todos pero cerca del 80% de estos pacientes sí están anticoagulados cuando hace 10 años apenas será la mitad esto influye en parte los anticoagulantes directos pero también influye en parte que yo creo que el responder rápido las he consultas sobre todo en algunos pacientes que hay dudas si anticoagular o no esto yo creo que aclara muchas dudas y ayuda mucho a veces a tomar decisiones cuando no estamos todos muy seguros entonces aquí vemos que se incorpora la e-consulta y aumenta el porcentaje de pacientes recibiendo tratamiento anticoagulante que esto tiene una traducción directa en la disminución de los ictus fatales y no fatales y se mantiene bueno algunas complicaciones hemorrágicas con lo cual esto un poco va en la idea de lo importante que es anticoagular a los pacientes cuanto antes se detecta la fibrilación auricular hay alguna publicación que indica que es en los 5 primeros días estos son pacientes que tenían dispositivos tipo que se analizaron y se vio que algunos que habían tenido ictus la fibrilación auricular había debutado en la última semana apenas los 5 primeros días parece que es cuando más riesgo hay de hacer un ictus por eso lo importante es en cuanto se detecta una fibrilación auricular empezar con el tratamiento anticoagulante si hay dudas porque tenemos alguna no sé decisión difícil que si hay valiopatía que si el paciente tiene mucho riesgo de sangrado bueno si lo comentamos con un compañero y nos responde en dos días pues esto nos va a ayudar a tomar estas decisiones después también hay otras dos publicaciones una que ya está publicada recientemente y la otra que hemos enviado y se está revisando en grupos de los grupos de pacientes que siempre parece que nos preocupan un poco más sobre todo en el área sanitaria en el que nosotros trabajamos este es uno para ver realmente pacientes octagenarios no no pongo aquí muchas tablas porque bueno he ocultado las tablas para que no fueran tantos datos y me gusta porque ahora sabéis que en muchas revistas siempre hay como una especie de gráfico que resume la que resume la publicación ¿no? esta especie de astrat gráfico entonces aquí lo que vemos es se comparan pacientes octagenarios 3.500 de la época en la que todos venían con 6.000 y pico casi el doble de la época en la que hay e-consultas entonces un dato interesante es que aquí el 57% son mujeres habíamos dicho que en las otras análisis de insuficiencia cardíaca de fibrilación auricular era más o menos 50% hombres 50% mujeres aquí el 57% son mujeres lo cual yo creo que está claramente relacionado con que las mujeres vivimos más años tenemos una esperanza de vida mayor y la edad media aquí era de 84 84 años ¿no? de estas pacientes de consultas el 20% se resuelven sin que tenga que venir el paciente como veis es un porcentaje menor que en la población general porque en la población general muchas cosas era por dudas del electro o por cosas que tenían mucha importancia pero realmente los pacientes de más de 80 años por los que se les envía una e-consulta muchos suelen tener motivos por los que hay que verles aunque sea una vez ¿no? una cosa interesante de estos pacientes es que el 38% de las e-consultas en pacientes mayores de 80 años eran pacientes con fibrilación auricular habíamos dicho que en el grupo global la fibrilación auricular era entre el 10-15% en los mayores de 80 años hasta el 38% tenían fibrilación auricular más o menos el mismo porcentaje de insuficiencia cardíaca o de diabetes y ¿qué nos resume este gráfico? pues primero la demora la demora es la misma independientemente de la edad de los pacientes ¿no? nosotros cuando decidimos que a un paciente le tenemos que ver y le vamos a citar siempre se le cita en este margen que comentaba una o dos semanas no porque tenga más o menos edad va a ser más tarde y después también la los ingresos hospitalarios también iba a una tendencia ascendente que se estabiliza y la mortalidad la mortalidad claro son pacientes muy mayores el principal motivo de muerte es por cáncer y la segunda causa de muerte es por insuficiencia cardíaca entonces pacientes octogenarios que vemos que también se están beneficiando mucho de esta iniciativa de este programa de control y el último que voy a comentar que es uno que está a punto de publicarse es si hay diferencias en las mujeres ¿no? parece que en algunas publicaciones a las mujeres nos ve peor se nos ve más tarde incluso se nos hace menos caso a veces con los síntomas entonces bueno se analizaron también comparando hombres y mujeres de un periodo prolongado de tiempo 30.000 prácticamente hombres 30.000 mujeres las mujeres mayores en edad sí que es cierto que las patologías cardiovasculares en general en las mujeres aparecen un poquito más tarde más mujeres hipertensas pero prácticamente por ejemplo las mismas de insuficiencia cardíaca y de fibrilación auricular más hombres con cardiopatía isquémica enfermedad periférica o cerebrovascular ¿no? un poco lo que estamos acostumbrados a ver entonces en este análisis vemos la demora pues también lo mismo no por ser hombre o mujer se va a tardar más en citarles y luego una cosa interesante es que se resuelve la e-consulta un poco más frecuentemente en los hombres pero en cambio se da de alta tras la primera cita presencial más a las mujeres ¿no? muchas veces quizá también por estas patologías asociadas que habíamos visto ¿no? que hay más hombres por ejemplo con cardiopatía isquémica y a lo mejor necesitan más consultas de seguimiento y las mujeres pues muchas son por hipertensión por fibrilación auricular por algunas patologías que una vez bien controladas se las ve una vez en la consulta de acto único y más de la mitad se les puede derivar a seguimiento a su médico de cabecera en cuanto a resultados ya un poquito más concretos hospitalización en el primer año por todas las causas por causa cardiovascular o incluso por insuficiencia cardíaca siempre hay más hospitalizaciones en los hombres y cuando analizamos la mortalidad del primer año aquí bueno se ven las líneas las rojas que son hombres y las azules mujeres una cosa interesante es que la mortalidad general o por todas las causas es mayor en los hombres en cambio después cuando vamos por causa cardiovascular y sobre todo por insuficiencia cardíaca aquí la mortalidad se iguala la primera causa también era el cáncer pero la segunda causa de mortalidad es también la insuficiencia cardíaca tanto en hombres como en mujeres y ya bueno mi última diapositiva que algunas otras veces ya he puesto es esto no que la introducción de la e-consulta aumenta la accesibilidad también lo comentaba antes Daniel reduce la demora como no podría ser de otra manera porque yo creo que es el principal dato que siempre nos gusta resaltar pero es segura reduce costes y mejora los resultados en salud no solo en una población general sino poblaciones específicas y de más riesgo como pueden ser la insuficiencia cardíaca como puede ser la gente de edad avanzada y también los pacientes con fibrilación auricular y parece que desaparecen esas diferencias de género que se ve en otros aspectos de la medicina en general y de la medicina cardiovascular en particular y nada más esto es todo lo que os quería contar muchas gracias muy bien muchas gracias Pilar por tu también tu presentación y los resultados que has presentado y si os parece pues vamos empezando con un poco la discusión y algunas preguntas no sé Ramón si quieres empezar tú bueno no yo creo que bueno uno tiene que organizar y más ahora donde después del COVID pues ha habido una serie de cambios en muchos programas asistenciales y quizás la responsabilidad de los servicios hospitalarios es abrir el hospital a la demanda y un poco de alguna forma a las necesidades que los médicos de atención primaria tenéis en donde tenéis una carga asistencial extraordinaria nosotros tenemos que de alguna forma buscar cauces de ayudar y en el fondo aprendemos todos nosotros aprendemos de vosotros es una forma de trabajar de forma conjunta y la clave de todo esto es desarrollar un sistema robusto la historia clínica electrónica de Galicia lo permite este proyecto lo estamos presentando en todas partes porque en realidad es un proyecto que impacta como habéis presentado en resultados en salud en la accesibilidad pero aquí hay una clave la clave es responder pronto hay que establecer unos tiempos de demora máximos y nosotros hemos establecido que vamos a responder en esos menos de tres días y a veces como todos sabéis hacemos verdaderos esfuerzos si necesitamos aumentar el número de consultas las vamos a aumentar y si tenemos que ver al enfermo lo vamos a ver siempre en menos de 15 días y si tenemos que ver aumentar el número de consultas también lo vamos a hacer porque el compromiso es ese y ese es el compromiso básico responder pronto ¿por qué? porque hay veces que yo con la consulta electrónica y cualquiera de nosotros citamos a ese paciente esta misma tarde si alguien me dice que tiene un mareo y me pone un electro en donde puedo ver un bloqueo o algo le llamo al paciente a su casa y esa misma tarde viene o a veces lo cito mañana en algún caso de insuficiencia cardíaca por tanto esto es imbatible pero es imbatible respecto a responder pronto e impacta de una forma extraordinaria en los resultados en salud como habéis visto como habéis expuesto y en la accesibilidad yo creo que ese es un poco lo que debemos intentar mantener mejorar ahora hay un proyecto de consulta avanzada donde también se pueden incluir otro tipo de pruebas en la consulta como puede ser una ecoscopia que se puede hacer en el centro de salud y yo creo que este tipo de proyectos de ver qué innovaciones se pueden incorporar se deben testar y tenemos que estar abiertos pero un proyecto de estas características sobre todo basado en que hay que responder y escribir a la demanda y a la demanda que nos establecen y hay que responder en tiempo yo creo que nadie puede cuestionar un modelo que influye tanto en los resultados en salud sería un poco mi respuesta yo no sé un poco como veis qué barreras puede haber vosotros también qué innovaciones podríamos incorporar de alguna forma pero creo que este es un modelo que ha demostrado una extraordinaria robustez y una extraordinaria eficiencia sobre todo para los enfermos aquí la clave es los enfermos y los resultados en salud y hemos demostrado que mejora la accesibilidad que la demora se mantiene en función de la demanda que existe y que los resultados en salud que es el principal termómetro que hay que medir en todas las innovaciones asistenciales pues mejoran con este programa no sé cuál es vuestra visión como medios de atención primaria también un poco la visión de Pilar y si alguien quiere comentar algo yo no puedo estar más de acuerdo en que la clave está en la respuesta breve a la demanda de consulta por parte del médico de atención primaria por desgracia en nuestra área tenemos otros modelos también denominados de consulta entre comillas que fracasan porque las respuestas por parte de los compañeros del hospital pues se demoran dos meses tres meses cinco meses eso no es una consulta eso es otra cosa que le han puesto la misma etiqueta pero que realmente nos dificulta mucho el trabajo y nos sobrecargan nuestras consultas de atención primaria de consultas administrativas en un contenido médico que tampoco nosotros estamos para perder el tiempo entonces la clave sin ninguna duda es que la respuesta a esa consulta a esa demanda por parte del médico de atención primaria en este caso al servicio de cardiología se haga en un plazo muy breve y también que la valoración de la consulta en el caso de que sea necesario de forma presencial también se haga en un plazo breve yo recuerdo épocas en las que las demoras para una consulta presencial en un servicio de cardiología eran tres, cuatro meses y eso para patologías como las enfermedades cardiovasculares en muchos casos es una demora inadmisible y ahí están los resultados en mortalidad si seleccionamos bien a los pacientes que tienen que ser vistos en el servicio de cardiología si los vemos en el tiempo y forma adecuada el beneficio es para todos es para el médico de familia que va a estar más satisfecho porque ha podido gestionar bien el problema de salud de ese paciente para el paciente porque se le está viendo y se le está resolviendo el problema de salud y para el cardiólogo que llega a tiempo para intentar estabilizar un paciente que de otra forma o bien va a ingresar en el hospital y va a generar un gasto exclusivo en el sistema o bien va a fallecer por esa enfermedad cardiovascular entonces yo creo que es un modelo que con los resultados que he presentado yo y que ha presentado Pilar y los que se están analizando es extremadamente sólido son datos absolutamente incontestables o sea hemos analizado en el grupo general hemos analizado en los pacientes especialmente frágiles en pacientes ancianos en pacientes con incidimia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular o sea grupos de pacientes realmente complejos y los resultados son prácticamente superponibles la estabilización en las tendencias de la mortalidad es algo que llama muchísimo la atención y esto es un modelo a exportar no solamente a la cardiología sino a todas las especialidades probablemente la cardiología sea una especialidad que especialmente se presta a obtener estos resultados por el mayor riesgo de mortalidad invenente a alguna de sus enfermedades pero realmente la clave está ahí en los tiempos de respuesta en el tiempo de la visita presencial y también el compromiso de los médicos de atención primaria de mandar los datos necesarios para que el cardiólogo pueda hacer una evaluación adecuada en base a la historia clínica tenemos que mandar un electrocardiograma en condiciones una analítica en el caso de que sea necesario en ocasiones una placa de toras y una historia clínica detallada para que nuestro compañero del hospital pueda hacerse una idea más o menos fundada de cuál es el problema que está teniendo el paciente eso en la época esa de veo una cosa extraña en el electro yo creo que ya ha pasado la historia todos tenemos que mojarnos y hacer una sospecha de diagnóstico una buena análisis para que los compañeros del hospital nos puedan echar una mano y solventar el problema al paciente yo lo veo así Pilar algún comentario un poco de oportunidad yo quería hablar pero está silenciado te iba a preguntar precisamente desde tu punto de vista como respondedora de esas consultas realmente qué barreras ves o qué limitaciones yo siempre he defendido que quizás aportaros algo más de información además de un electro sobre todo en la típica interconsulta que tenéis que citar siempre como es soplo pues a lo mejor disponer de una ecocardioscopia de alguna imagen un poco más definida podría ayudar a tomar decisiones no sé tú cómo lo ves o si entorpecería aún más No, bueno claro eso depende todo de la logística y la infraestructura de cada sitio ya está en marcha o funcionando lo que decían antes de la consulta avanzada que de momento está haciéndose en el centro de salud de la estrada que sí que hay una posibilidad de ecocardioscopia y también hay una posibilidad de registros electrocardiográficos con estos dispositivos de Alipcor para cardia para detectar arritmias porque claro muchas veces los pacientes tienen palpitaciones y realmente las tienen y están preocupados y el médico de atención primaria está preocupado pero luego es encontrar una aguja en un pajar muchas veces nosotros no encontramos las palpitaciones sobre todo bueno a lo mejor hay algún paciente que es importante descartar que tenga una cardiopatía estructural pero pacientes con corazones sanos jóvenes que tienen palpitaciones pues a lo mejor ahí es importante tener un sistema un mecanismo para que se le pueda detectar las palpitaciones cuando las tiene ¿no? no porque nosotros el médico el cardiólogo tenga una bola de cristal va a adivinar cuáles son las palpitaciones ¿no? sí que por otro lado lo que decías de de una información lo más estructurada posible facilita mucho las las respuestas otra cosa que nos encontramos a veces es el problema de dónde está el electrocardiograma en algunos sitios hay una pestaña de imagen médica en otros sitios hay que buscar entrazados eléctricos hay que cambiar las fechas del llanus a veces es complicado y incluso yo me ha tocado responder segundas consultas porque el primero no vio el electro la vuelve a a mandar el médico diciendo oye que el electro está aquí no o sea a veces es importante sobre todo facilitar la la localización de las cosas y otra cosa es que esta mañana precisamente me encontré en el hospital a una médico de un centro de salud y a una enfermera que fue enfermera en cardiología y ahora está en un centro de salud y me dijo oye a veces los electros que te mandamos a lo mejor luego es una tontería pero tenemos dudas no digas que tal yo soy de la opinión que cualquier duda hay que mandarla o sea a nosotros no nos cuesta nada contestar una consulta porque hay una duda porque tiene no sé qué problema el electrocardiograma pero bueno efectivamente identificando un poco el problema no el paciente dice que en la revisión de empresa que tenía algo en el electro eso tampoco pero bueno efectivamente en la revisión de empresa le dicen le he hecho yo el electro otra vez y es verdad me preocupa esto tiene importancia pues eso a mí me parece que es importante porque eso sí que es un intercambio de información y también muchas veces de opinión o el paciente que uno no sabe si anticoagularle o no tiene dudas por alguna serie de circunstancias y decir oye o sea a veces yo creo que realmente es importante el derivar a un paciente porque se cree que hay que verle en cardiología y otras veces no se cree que haya que verle en cardiología pero sí se quiere tener pues una opinión o intercambiar una información con el cardiólogo ¿no? hace poco en una reunión que tuvimos alguien de otra especialidad dijo pero el paciente quiere que le vea al médico ¿no? y entonces ahí Dani ya respondió sí, sí pero es que ya le está viendo le está viendo su médico entonces efectivamente el médico es su médico del centro de salud y consulta dudas pide opiniones y alguna vez sí que efectivamente lo deriva pero importante la información tampoco tiene a lo mejor que ser mucha pero la que sea que sea estructurada y fácil de localizar sobre todo perdón el médico que decide hacer una e-consulta es porque realmente tiene una duda para nosotros en una consulta con una agenda de 50 pacientes el preparar una e-consulta abrir el gestor de peticiones subir el electro vincularlo pues nos consume un tiempo y realmente ese médico que está haciendo ese esfuerzo de mandar esa e-consulta es porque él realmente tiene una duda asistencial o una duda en el tratado electrocardiográfico que le genera algún tipo de inquietud sobre el paciente y hace el esfuerzo para haceros esa consulta yo creo que eso es perfectamente válido y siempre y cuando envíe la información pertinente una buena ananesis el motivo por el cual manda al paciente y la prueba complementaria que se precisa yo creo que no hay que evitar ninguna de esas consultas que le está costando un tiempo y un esfuerzo a ese compañero enviar está claro que nosotros nuestro objetivo es abrir el servicio que realmente todo el mundo que tenga una duda nosotros promovemos que esa duda se envíe pero que se envíe la duda si alguien le ha dicho en la empresa que no se quede el electro y tal hombre el médico debería repetir el electro o ver el electro y si él continúa con la duda porque él es el auténtico profesional el médico de atención primaria pues entonces nosotros no tenemos ningún problema justo al contrario nosotros queremos eso y luego aspectos de consulta avanzada también todo lo que sea pero claro si vamos a incorporar ecoscopia realizada fuera del hospital lo que habría que pedir es que quien haga la ecoscopia se acredite un poco en haberse formado en ecoscopia porque el eco y aunque sea ecoscopia hay que acreditar si hay que llevar a cabo un programa de formación como lo que hemos logrado por ejemplo con el NT-ProBNP que está disponible para que se determine claro si tú tienes una duda y tu paciente tiene disnea y tu NT-ProBNP es normal búscate por otro lado porque razonablemente pues no va a tener la insulencia cardíaca como causa de su disnea en el fondo todos todos aprendemos de todos y lo que sí estoy totalmente de acuerdo que nuestro compromiso y el mío y el de Pilar es abrir el servicio y que quien tenga una duda se le va a contestar a su duda y se le va a contestar a tiempo claro está pero claro lo único que pedimos es algo de la información estructurada de cuál es la duda pero eso es así y eso es un esfuerzo que nosotros hacemos claro para mantener esos dos días de respuesta y para que si los tenemos que ver como ya hemos visto la información igual lo vemos esa misma tarde y viene a la urgencia esa misma tarde o igual viene mañana es que esto es es que es realmente imbatible los que puedan protester que yo no creo que hay nadie que proteste esto porque en realidad los resultados hablan por sí solo pues que piense cuando yo me hice cargo del servicio de cardiología la espera media para ver una consulta eran 100 días imagínate los que estaban ahí con FA y con no sé qué pues cuántos tendrían un ictus en el tiempo que no estaban anticoagulados en ese periodo una cantidad enorme es decir que los resultados que hemos y que vosotros habéis visto porque sin vosotros esto no hubiera podido ser y no se hubiera podido analizar es algo que nos tiene que animar a todos a continuar con esto que no es ningún esfuerzo porque los resultados a veces perdemos tiempo de cardiólogos en otras cosas que no tienen un impacto como tiene esto y lo que vosotros decís que esto tiene que extenderse a otras áreas de Galicia y de fuera de Galicia en cardiología que es una especialidad idónea para esto porque las pruebas las hacemos nosotros también pero también a otras especialidades pero claro contestar una consulta a un mes dos meses a mí me parece casi una falta de respeto a quien te está haciendo la consulta por eso nuestro esfuerzo si tenemos que ver 40 al día las vamos a ver y si tenemos que dimensionar las consultas presenciales lo vamos a hacer para que no se escape el tiempo de retraso en verlo Pilar a mí me gustaría preguntarte tú que contestas todos los días de consulta si me consta y Ramón también si con el paso de los años vosotros habéis percibido aunque sea de forma subjetiva que la e-consulta también es una herramienta de formación continuada si cada vez las consultas que recibís son de más calidad mejor estructuradas y con motivos de consulta concretos y bien enfocados por parte del médico de familia o seguirse recibiendo un batiburrillo de cosas sin mucho sentido no sé si si percibís un cambio con el paso de los años gracias a la implementación de la e-consulta no yo en general creo que las e-consultas van mejor dirigidas yo creo que en general van mejor dirigidas claro otro problema que hay es que hay muchísimo cambio de profesionales en los años de salud que os voy a explicar entonces claro muchas veces se incorpora gente hay sustitutos claro cuando es el médico de siempre que ya le conoces que tal te das cuenta como las e-consultas vienen muy bien estructuradas documentadas etcétera otras veces es el sustituto que pasa por allí dos días y que viene el enfermo y le cuenta no sé qué y bueno pues dice ah bueno pues ya le pido una e-consulta cardiología que además la respuesta ya no la va a ver la va a ver el siguiente entonces ahí a veces sí que hay algunas e-consultas que a lo mejor no vienen tan organizadas pero los clásicos digamos en general sí que las e-consultas vienen sobre todo bien dirigidas y bien fundamentadas probablemente ese sea otro valor añadido de la e-consulta como herramienta de formación médica continuada y la mejor comunicación entre los diferentes niveles asistenciales hace que las cosas funcionen mucho mejor si yo soy con quien estoy hablando pues es más fácil que nos entendamos además ahora hay muchas así como al principio había muchas e-consultas de lo derivo a cardiología o cita presencial o tal ahora hay muchas e-consultas en las que la persona concretamente dice quiero saber vuestra opinión vosotros creéis que se puede hacer algo más con este paciente o necesitaría otra consulta con vosotros porque muchas veces son pacientes conocidos crónicos más o menos estables que en algún momento tienen un problema concreto y que el médico de atención primaria lo puede manejar perfectamente pero a veces incluso a demanda del paciente oiga mire y no tengo que ir al cardiólogo pues lógicamente mire he hablado con el cardiólogo me dice que hagamos tal cosa estamos en perfecto en perfecta sintonía y contacto y yo creo que eso también es un plus para los pacientes claro si si yo eso lo he percibido mucho es decir que en realidad es una vía de comunicación entre nosotros y muchas veces es un intercambio de opinión yo creo que si ha mejorado mucho y ha y ha contribuido eso a que sea una vía una vía de comunicación no sé Sergio si quieres ya cerrar un comentario y cerrarlo a mí me gustaría un poco como conclusión empezaba Dani y luego Pilar hablando sobre todo del impacto que tiene una consulta que es en reducir los tiempos de espera todos creo que hemos oído pues Dani y yo en primaria acompañados decir bueno a mí la lista de espera no es problema mío yo vengo paso consultas y esto llega a 15 días no es problema mío vosotros y nosotros también hemos oído a jefes de servicio decir mira a mí si la lista de espera llega a nueve meses es problema del sergas o es problema del gerente no va conmigo vosotros evidentemente habéis tenido un compromiso por vuestra parte con la lista de espera aquí no ha venido nadie a arreglaros esto ni a imponeros la consulta es un compromiso o fue en su momento un compromiso por vuestra parte ¿qué opináis los dos ponentes incluso Ramón respecto a esta actitud yo creo que al fin y al cabo pues todos tenemos que tener cierto compromiso con la demora que se genera en nuestra actividad por lo menos hasta donde podamos llegar no sé cuál es vuestra opinión y ya con esto podemos cerrar si queréis yo como gente de servicio para mí una de las cosas que más me preocupa es bueno medir indicadores de calidad que nosotros medimos periódicamente muchos indicadores de calidad y uno es la demora por ejemplo ahora tenía y el compromiso para mí claro imagínate que volvemos a los tres meses cuánta gente se va a morir en esa lista de espera cuánta gente lo vamos a ver catastróficamente en esa lista de espera de esperar tres meses es uno de mis compromisos fundamentales y si tengo que destinar recursos o tenemos que destinar recursos del servicio a resolver eso lo vamos a hacer y si yo tengo que ver todos los días de consultas lo voy a hacer y los demás también como todos los días vamos un cardiólogo al hospital del Barbanza a pasar allí consulta eso es nuestro problema y en concreto es el mío como jefe de servicio ahora tenemos una lista de espera enorme en ablación por fibrilación auricular porque es un procedimiento complejo y yo he tenido que negociar casi hasta la extenuación pero hay que reconocer la buena voluntad también de la gerencia para que hubiera un programa extraordinario de tarde para la fibrilación auricular porque la lista de espera en la ablación por lo tanto es mi problema es nuestro problema y no es que la gerente ponga más cardiólogos ojalá ponga más cardiólogos pero con los que somos yo no me duermo tranquilo si a un paciente con una demanda por algo asistencial de un médico de primaria le voy a contestar en tres meses no sería capaz Pilar como clínico claro no como clínico además es que luego esto al final va encadenado porque por ejemplo esto que ha contado que ha contado como vaya perdonad que se me ha colado esto aquí ya que entramos por ejemplo en la lista de espera de la ablación al final es una consecuencia vemos más fibrilación auricular les vemos antes les indicamos antes las ablaciones y entonces hay más lista de espera de ablación entonces claro al final desde el punto de vista de de las consultas no es tan complicado aumentar el número de médicos o el número de recursos pero luego claro todo esto nos obliga a ir aumentando el número de recursos para el resto de las actividades pero evidentemente si alguien tiene una patología cardiovascular grave no puede estar esperando tres meses a que alguien le vea y si lo que dice Ramón si llega hemos visto consultas con electros con bloqueos completos o con infartos agudos entonces claro si ese paciente viene a la consulta tres meses después es que igual ya no viene claro desde primaria Sergio lo tengo muy claro probablemente las enfermedades cardiovasculares todos sabemos que son la primera causa de mortalidad y los pacientes se mueren de enfermedades cardiovasculares no podemos tenerlos en listas de espera ni en buzones de citación ni en limpos administrativos sin que ningún compañero evalúe esa situación y como médico de familia que lo sufro con otras especialidades cuando te limitan la derivación que yo estoy de acuerdo en que la derivación de forma universal sea a través de una consulta siempre y cuando los servicios receptores de esas consultas cumplan con sus acuerdos pactados probablemente en otras especialidades el paciente no se muera pero a lo mejor vive con una muy pobre calidad de vida porque la enfermedad que tiene le está limitando mucho y quizás esto que voy a decir tirame mucho a la piscina quizás el jefe de servicio que no sea capaz de organizar su servicio para hacer cumplir sus objetivos pues a lo mejor tiene que dar una vuelta a continuar a la jefatura de servicio porque tendría que ser capaz de organizar el trabajo dentro de su propia casa para poder dar respuesta a esas demandas existenciales por parte de los médicos de familia que no creo que sean muchas más demandas que las que reciben el servicio de cardiología las que reciben otras especialidades pero tú y yo sabemos Sergio que hemos vivido épocas inadmisibles con tiempos de respuesta de consultas de hasta seis meses y eso desde luego deja bastante que desear de los jefes de servicio que permiten esa situación Muy bien pues bueno trece minutos tarde pero yo creo que el debate fue interesante y este tema pues hay que ahondar en él porque además nos afecta a todos los que trabajamos en esta área y cada vez más a otras áreas y nada pues agradeceros a los dos ponentes el trabajo que habéis hecho de sintetizar tanta información porque la verdad ya empezamos a tener bastante información sobre el tema y plasmarla aquí no es fácil para nada agradecer a Ramón el impulsar sesiones como la de hoy que yo creo que también enseñar nuestros resultados y ver lo que hacemos es importante para compartirlos en el área sanitaria e incluso que alguien copie y a poder ser le pediría que copie bien ¿vale? y bueno pues nada más os emplazo a la siguiente sesión que ya será la del congreso ACC el americano de cardiología el 14 de marzo y que nos veremos allí pues con un resumen detallado con Pilar y otros ponentes que la van a acompañar haciendo ahí un esfuerzo de síntesis porque la verdad es un congreso que viene bastante denso este año así que nada gracias a todos y buenas noches chao 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 Gracias.